Este día se está realizando la presentación de 10 iniciativas de modelos de negocios de programa de emprendimiento femenino, en el cual cada una de las emprendedoras está haciendo su presentación de todo lo trabajado en los talleres que se han desarrollado desde febrero hasta esta fecha. Tenemos dentro de los 10 emprendimientos, 8 que trabajan con la parte colectiva, o sea, trabajo en grupo, y 2 que son individuales. Dichas iniciativas están enfocadas en los sectores de gastronomía, también en el sector servicio, y también en el sector comercio y el sector industria. Han recibido las competencias metodológicas que les permiten no solamente salir preparados para poder crear modelos de negocios, sino para poner en práctica dichos modelos y ya pueden tener una vía alternativa para obtención de ingresos o generación de ingresos que les permita, digamos, no solamente la parte de subsistencia, sino que también la parte de poder generar mayores ingresos. Mi nombre es Marielo Gizamar Flores Romero y mi compañera María Sonia Rivera Membreño. Somos estudiantes de licenciatura en Mercadotecnia de quinto año. En esta oportunidad estamos en la finalización de lo que es el proyecto. Nuestro proyecto consiste en la implementación de una pupucería de sabores y colores en el municipio de Chinameca. Este taller nos ha servido mucho porque nos han dado las bases para poder nosotros tener conocimientos y de saber ante qué nos vamos a enfrentar al momento de emprender un negocio. Mi nombre es Armida Cecilia Granillo Córdoba, laboro en la Universidad Gerardo Barrios, en la Facultad de Ciencias Empresariales como docente a tiempo completo. Y esta mañana estamos en este evento tan importante, quizás dentro de mi vida personal, porque estamos presentando lo que es una idea de negocio. La idea es enfocada precisamente a llenar aquellas necesidades de las mujeres. Es la creación de un centro integral para la mujer. Realmente la universidad ha dado un paso grandísimo porque está dando la oportunidad de que tanto las señoritas como las mujeres que trabajamos en la universidad podamos desarrollar o emprender esta idea. Fue a través del centro de desarrollo de negocios que se ha dado, facilitado esta oportunidad en la cual nosotros este día estamos presentando todas esas ideas. Se nos ha formado, se nos ha capacitado y se nos ha dado lo que es la metodología para emprender cualquier idea de negocio. ¡Gracias!